Hola, ¿cómo están? Yo soy Edja Ramos y este es otro episodio de Cartas a Edja, donde ustedes mandan sus preguntas y situaciones de la vida y buscamos dar un consejo lo más apegado a lo que dice la Biblia. Pueden enviar sus cartas o preguntas a cartasadja.org.com y traemos episodios nuevos todos los miércoles por YouTube y por Spotify. Pero la carta del día de hoy dice lo siguiente. Hola Edja, tengo talentos, que es algo bueno. También descubrí qué es lo que puede ser mi don que me dio el Espíritu Santo. Mis talentos son talentos artísticos. Me gusta y soy buena dibujando, también escribiendo. ¡Chocada! Lo dibujaron, lo escribí. Mis dones no los descubrí del todo porque no me congregué. Todavía mis padres no buscan una iglesia por el poco tiempo que tenemos. Yo y mis hermanas al estar en una secundaria. Pienso que mi don es enseñar, pero no estoy completamente segura. Lo que sí estoy segura es que mis talentos son los que te nombré dibujar y escribir. ¿Por qué? Pues estos talentos no tienen nada que ver con lo que tienen mis papás y ya lo hacían desde pequeña. Tengo una duda. ¿Qué debo hacer con mis talentos? Tengo que hacerlos que florezcan, pero eso no me quita mi tiempo con Dios y también que cuando venga Jesús yo todavía no esté lista. Aunque soy una adolescente aún, pero me da miedo que Jesús venga en medio de mi proceso. Ya sabes que esté perdida o que no esté en conexión o pensando en Él. Por ejemplo, si me invitan a una fiesta o pijamada o vienen de visita a mis parientes. Dejé de ver YouTube porque me da ansiedad que cristianos pongan videos del fin del mundo y yo me pongo a pensar que no iré al cielo. Me da miedo que Jesús venga y yo no me vaya y que estoy haciendo todo mal. Lo siento por tanto, pero estoy en un proceso de que no sé qué hacer. Se supone que en tercer año de secundaria me debo cambiar a una escuela de arte o de algo que me guste porque no puedo entrar a una escuela de arte y me pusieran en una escuela de maderas, etcétera, cosas que no me gustan. Pero no sé qué es lo que Dios quiere para mí. Tengo miedo de que ese día llegue y yo todavía no sepa qué es lo que debo elegir. Y cada vez que me preguntan qué es lo que voy a elegir, yo no sé qué responder. Quisiera saber qué tan difícil es la adolescencia para un cristiano porque no sé diferenciar entre que necesito a Dios porque estoy alejada y que es algo normal que pasa en la adolescencia. Otro tema. Disfruta tu adolescencia, me dicen. No volverás a vivir esto, pero yo no sé cómo disfrutarlo o a qué se refieren. Yo quiero leer la Biblia y dar frutos, que eso estoy haciendo, pero al mismo tiempo quiero pintar, dibujar y escribir, pero me impide el miedo de que esto está mal. Debería estar leyendo la Biblia. Es mejor leer la Biblia. Y si Jesús viene y yo no estoy en forma, estoy gastando mi tiempo. Debería darle tiempo a Dios, ya que casi no tengo tiempo para leer la Biblia. Hace años que yo no voy a mi iglesia. Iremos este domingo, pero solo por mi tía y el funeral de mi tío. Nada más. Nunca tuve amigos que me apoyaran en mi fe. Siempre quise tenerlos, pero intento yo ser esa mía. Es demasiado difícil para mí, ya que estoy creciendo. Es difícil permanecer en Dios al tener un montón de tarea para hacer el sábado y domingo. A veces me levanto en la mañana, pero mi ansiedad me gana y me quedo pensando. Siento que a veces no puedo. Es muy difícil. A veces solo no puedo leer la Biblia y lucho con qué pensaban de mí. Es muy difícil la adolescencia. No sé cómo se debe disfrutar sin alejarse de Dios. Solo me gustaría tener amigos que me ayuden en mi fe porque tengo a Dios, pero me gustaría tener amigos cristianos también. Es todo confuso, muy confuso para mí. Tengo miedo. Tengo miedo de dibujar porque mi mente lo capta como que no debería de hacer eso. Mejor es leer la Biblia o orar. También escribir. Tengo cuentos e historias, pero no son cristianas. Solo hice una poesía de Dios y me gustaría ser más. En la escuela intento ser luz, pero sin tiempo para Dios y tanta ansiedad y confusión me matan. Pero igual fui luz a pesar de todo. Me gusta abrazar y abrazé casi a todos con seguridad de no confundir con gustarles y les hizo bien. También tratarlos como dice la Biblia. Bueno, gracias por escucharme o leerme. Necesitaba desprenderme un poco. Es demasiado peso. Todavía no sé qué significa el versículo que dice sobre Jesús, que él tiene la carga liviana. Yo no puedo vivirlo y no sé qué significa. Gracias, muchas gracias. Es un gusto conocerte. Me gustó compartir esto contigo. No lo sabe nadie más. Mis papás tampoco porque me da miedo que se burlen de mí. Ya ha pasado y no quiero que vuelva a pasar. Sé que es de broma, pero realmente quiero ayuda y también que con Dios pueda encontrar respuesta en esto, pero me gustaba la idea de compartirlo a ti también. Adiós. Por cierto, tiene algo de dormir con osos de peluche. Es algo random. Bueno, no tiene nada de mal dormir con osos de peluche. Duarme con osos de peluche. Me encantan estas cartas porque me hacen sentir como una hermana mayor y también me, no sé, me hacen pensar en cuando mis hijos sean adolescentes o cuando yo, si Dios me lo permite no tener a una niña y no sé, tener esas conversaciones se me hace bastante bonito porque mira, la adolescencia sí es confusa. La verdad, no creo que nunca nadie diga yo en la adolescencia tenía todo resuelto. No es verdad. Estás tratando de saber bien quién eres y qué quieres hacer y está la presión social y hay tanto que está pasando. La verdad que siento que aún en tus veintes, cuando más me he sentido más como yo y segura y así, ha sido después de los veinticinco y tengo veintinueve. O sea, es totalmente normal porque estás creciendo, estás aprendiendo y todavía tienes la influencia de tus padres y hay tanto que está pasando a tu alrededor. Así que quiero que lo tomes con calma y que sepas que es una temporada que también va a pasar y que la verdad que aunque tengas veintinueve o cuarenta o cincuenta, siguen habiendo preguntas y seguimos pues descubriendo la vida y nos vamos dando cuenta que ups, pensaba sí, mejor no, ahora cambié esto porque estamos constantemente cambiando, aprendiendo, madurando y es un proceso de la vida y eso está bien. Esta es una carta que creo que abarca mucho, pero al mismo tiempo se enfoca en exactamente lo mismo que, bueno, vamos a llegar a eso, pero vamos a ir desglosándola y me encanta también porque aunque este es un tema de un adolescente, lo cierto es que aún como adultos, por eso te digo, tú como adolescente me estás escribiendo esto, pero tengo muchas cartas y mensajes de adultos que preguntan exactamente lo mismo, así que este no es un tema que solamente sea para el adolescente, creo que para el ser humano en general. Bueno, lo primero, hablas aquí sobre dones y talentos. Talentos son cosas que, como bien lo dijiste, me encantó, ¿qué sabes la diferencia? Pintar, cantar, tocar un instrumento, son cosas que todo ser bueno puede tener, ¿verdad? Son talentos que Dios nos permite tener, no sé, son buenos para el deporte, buenos para el negocio, tenemos talentos dentro de nosotros. Después están los dones espirituales. Si leemos primero y segundo de Corintios, digo, en otras partes de la Biblia nos habla, pero en este serie con estos dos libros, realmente Pablo se va a superar a profundidad de los talentos y podemos ver sobre el contexto de estos pasajes y los versículos y cómo los aplica la iglesia, que los dones son para edificar a la iglesia. Es decir, no son para mí, no son para yo ser exaltado, para ser más espiritual que otros. Es para edificar a la iglesia, es para servir a la iglesia, es para aportar a la iglesia. Entonces los dones tienen que ver con la iglesia, lo espiritual y los talentos son, como digo, una persona no creyente puede tener talentos, más no puede tener dones. Ahora, tu pregunta es, ¿qué hacer con estos talentos, verdad? Dices, creo que mi don es este, y enseñar, no estoy segura, pero mis talentos son pintar, escribir, pero no sé cómo hacer esto, o sea, ¿qué es lo que debo hacer con ellos? ¿Debo hacer que florezcan? Y luego, ¿no es eso algo que me quita tiempo con Dios? Y son preguntas bastante válidas. Mira, por un lado, el tema de los dones, creo que este es un tema que Dios va desarrollando y que va acudiendo a nosotros conforme pasa el tiempo. Como te digo, créeme que no eres la única. Hay muchos adultos el día de hoy buscando cuál es el don que Dios tiene para mí. Y estos no son dones que Dios te va a revelar, puede que sí, ¿verdad? Pero así como que de la nada, sino que cuando tú y yo somos parte de la comunidad, estamos viviendo la vida cristiana, eso empieza a florecer y empieza a dar ese fruto dentro de nosotros. Ahora, los talentos. Tienes que ver los talentos como cualquier otra área de tu vida. En la Biblia nos dice que estemos comiendo o estemos tomando algo, que todo lo hagamos para la gloria de Dios. La verdad, no sé tu contexto cristiano. Yo sé que dices que hace mucho tiempo que no vas a la iglesia y todo esto, pero siento que hay un poquito de legalismo en tu corazón. Y esto puede ser porque así te lo han impuesto a las personas de tu alrededor. O sea, pensar, no puedo hacer nada más que leer la Biblia porque me quita el tiempo con Dios. Es un pensamiento legalista. ¿Por qué? Te mentiría y cualquier persona que conozcas te mentiría si te dijera que todo mi tiempo lo paso leyendo la Biblia. ¡Ojalá! Pero lo cierto es que no. Me gusta escribir, y sí, mis libros todos son libros que hablan sobre Dios, pero eso me gusta escribir lo que está en mi mente, lo que está en mi corazón. Algún día me encantaría poder escribir algún libro de ficción porque no tiene absolutamente nada de malo. También te mentiría si te dijera que cada vez que tengo tiempo libre me pongo a orar, me pongo a leer la Biblia. No. A veces veo una película. A veces me pongo a organizar algo de la casa. A veces me pongo a platicar con amigas. Es parte de la vida, pero es como en medio de todo lo que hago busco glorificar a Dios. Al final de cuentas tienes que crecer. Tienes que escoger una carrera si es que vas a ir a la universidad. Tienes que tener un trabajo. Tienes que trabajar para poder ganar dinero, para poder pagar una casa, para poder pagar comida, para poder pagar lucro. Todo eso es parte de las cosas de nuestro día a día, de nuestra vida que necesitamos hacer y es como aún en eso puedo glorificar a Dios. Cuando separamos las cosas que solamente lo de Dios es leer la Biblia, orar e ir a la iglesia y todo lo demás no tiene nada que ver con Dios, es cuando empezamos a tener estas tensiones. En lugar de decir que aún en mi escuela, busco glorificar a Dios. Aún en mis amistades, busco glorificar a Dios. Aún en mi trabajo, busco glorificar a Dios. Es como mi enfoque está en glorificar a Dios. Y yo sé que ahora surge esta pregunta de, y bueno, ¿y qué significa glorificar a Dios? Y es vivir para Dios. Que Dios realmente sea el centro de lo que tú eres, de lo que tú piensas, de lo que tú haces. En las escrituras, aunque vemos que hay diferentes dones, hay diferentes ministerios. Podemos ver aún en nuestras vidas que unos son llamados a ser pastores, unos son llamados a ser misioneros. Cada quien está en diferentes campos. Hay mujeres que les toca ser amas de casa. Hay, bueno, hombres y mujeres, ¿verdad? Que les toca estar en el campo laboral. Estamos en diferentes momentos, pero sin importar la temporada en la que estemos, todos somos llamados a ser a Cristo conocido. Todos somos llamados a predicar el Evangelio porque Dios nos dijo que ese es el ministerio que nos ha dado a nosotros de poder llevar este mensaje de reconciliación. Y eso es algo que lo puedes vivir en tu escuela, con tu familia, en el trabajo, en la universidad, en tu Colombia, en tu casa. O sea, eso es algo que va más allá de meramente este lado tiene que ver con las cosas de Dios. Si tú disfrutas dibujar, dibuja. O sea, realmente no tienes que sentir que si no estoy dibujando una cruz, estoy mal. Si no estoy dibujando el arca de Noé, estoy mal. No tienes nada más. Obviamente, ya si me dices, es que me encanta dibujar a la muerte, tendríamos otra conversación. Pero cuando simplemente estoy dibujando, disfruto dibujar, disfruto escribir historias, también todo eso es parte de un proceso que, contámosle un poquito de mi historia, si no la conoces. Yo antes, o sea, desde toda mi infancia hasta los 20 años, mi sueño era modelar, actuar, cantar. Tenía mi canal de YouTube por 5 años, haciendo videos, cantando y demás. Y fue un tiempo que no estaba centrada en Dios. Sin embargo, el día de hoy puedo darme cuenta cómo eso aún me sirvió de preparación. O sea, realmente eso me ayudó a perder el miedo que cuando cumplí 20 y decidí seguir realmente a Cristo, vivir para Él, empecé a crear contenido cristiano. Ya tenía la cámara, las luces, ya sabía hablar enfrente de la cámara, no me cohibía enfrente de la cámara porque era algo que ya había sido parte de mi proceso de alguna manera que me ayudó para el punto después en lo que Dios me quería usar. De la misma manera, tú ahorita dibuja, escribe y todo eso son herramientas y maneras en las que tu creatividad está funcionando. Ya si eso, porque dices, bueno, no me va a quitar tiempo con Dios. Si eso se vuelve un ídolo, solo una prioridad, ahí tenemos que tener cuidado. Pero si dices, sabes que le voy a dedicar 30 minutos a dibujar o este día tengo una historia, algo que estoy escribiendo, no tiene nada de malo que tú hagas eso porque, nuevamente, a veces hacemos ese tiempo para otras cosas, para ir a hacer ejercicio, para hacernos las uñas, para maquillarnos, para peinarnos. Son cosas cotidianas de la vida, pero aún ahí es dónde está mi mente, dónde está mi corazón y dónde está, pues, mi prioridad. Después dices que tienes miedo, ¿verdad? Tienes miedo de que Jesús venga y no estés lista. La verdad, aquí me confundiste un poquito porque no sé si estás conectando como mis dones y talentos. Jesús viene y yo no estoy lista porque no sé ni lo que tengo que hacer, no sé lo que tengo que estudiar, no sé qué. O sea, como que entran todas estas dudas. Pero déjame hablarte un poquito de este tema de la salvación porque aquí está como todo este donde dices, si Jesús viene y estoy en medio de mi proceso, ¿qué tal si estoy haciendo algo? Es como que hay este miedo de Jesús viene y yo no voy al cielo porque no estoy lista, porque todavía hay mucho que tengo que aprender, hay mucho que tengo que tomar decisiones, tengo miedo. O sea, es como hay mucho miedo respecto a esto. La salvación. Y mira, y te entiendo por qué, nuevamente, no sé tu contexto, pero yo crecí en una iglesia donde yo todas las noches tenía miedo a morirme y me iba al infierno. Y todas las noches yo tenía que pedir perdón por todos mis pecados porque sentía que si uno me faltaba y me moría y qué tal si me iba al infierno. O sea, entiendo este miedo porque es real y creo que a más de uno de nosotros nos ha pasado en diferentes momentos de la vida. Pero hay que hablar qué es la salvación y qué es lo que nos garantiza la entrada al cielo o la entrada al infierno. Porque cuando entendemos esto hay una paz dentro de nosotros. Mira, todo ser humano es merecedor de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque todo ser humano en esta tierra nació pecador. Desde lo que podemos ver desde los niños siempre se dice nadie les enseña a ser egoístas y son egoístas. Nadie les enseña a ser berrinchudos y hacen berrinche. Nadie les enseña a pelear y pelean. O sea, tenemos el pecado dentro de nosotros. A veces vamos a extremos y pensamos que el pecado es la gente que mata, la gente que adultera, la gente que está en prostitución, la gente que está en adicción. Pero el pecado es la ansiedad, la envidia, la crítica, el chisme, el egoísmo, la impaciencia, el enojo, bueno, la ira. Tantas cosas que pecamos constantemente. Somos seres imperfectos, la mentira, unas mentiras blancas. Somos personas pecadoras y ante un Dios santo esto nos separa de ese Dios santo. Y en la Biblia Dios ha dicho que lo que merece el pecado es la muerte. Es decir, si tú pecas, tú mueres. Es el castigo. Es la consecuencia directa del pecado. Ante estas noticias todos no tenemos esperanza porque todos hemos pecado y nuevamente lo dice la Biblia. Pero Dios en su misericordia, en su soberanía, en su gracia decide crear un camino donde no lo había enviando a Jesús a esta tierra. Envía a Jesús y Jesús vive la vida que tú y yo éramos incapaces de vivir. Él cumple la ley a la perfección. Es tentado pero nunca peca. Vive la vida perfecta, ideal, santa, que nuevamente tú y yo incapaces de vivir. Esto lo hizo el sacrificio perfecto. ¿Por qué tiene que haber un sacrificio? Porque la paga del pecado que es la muerte. Alguien tenía que morir. Alguien tenía que cargar con nuestro peso, con nuestra maldad, con nuestro castigo. Pero Jesús va a la cruz, muere cargando con tu pecado, con mi pecado, con nuestras consecuencias, con la ira de Dios, resucita el tercer día venciendo a la muerte, venciendo al pecado y dice, quien crea en mí será salvo. No quien sea bueno, no quien haya pecado menos, no quien se lo gane, no quien se lo merezca, no quien ya haya acabado todo su proceso, no quien entienda absolutamente todas las profundidades de la Biblia, no. Quien crea en mí será salvo. Cuando tú y yo creemos y nuevamente, genuinamente, no puedo decir, así yo creo en Dios para mí no ir al infierno, pero realmente no hay una convicción. De eso no se trata. Cuando hay una genuina convicción en el sacrificio de Jesús, nuestra vida es transformada. Una vez que tú y yo realmente comprendemos que yo merecía la muerte y la ira de Dios, estaba separado en Dios Santo y envió a Jesús y Jesús cargó con lo que me correspondía para redimirme, adoptarme en su familia, darme una vida nueva, darme salvación. Tu vida en consecuencia es transformada. Nuevamente, no perfecta. Yo sigo en procesos. Cada persona que está viendo este video sigue en procesos. El resto de nuestra vida seguimos en un proceso llamado santificación y ese proceso no se va a acabar hasta que Jesús regrese por su iglesia. Entonces, nuestra seguridad de salvación no viene en nuestras acciones, sino en la acción de Jesús. Y hay mucha gente que de repente no le gusta predicar la gracia, que esto es gracia, algo inmerecido, porque dicen, bueno, pero es que si tú dices eso, la gente va a decir, ah, pues al cabo sigo pecando, vivo la vida que yo quiera, porque al cabo Jesús ya pagó por mis pecados. Eso es una señal de que no eres algo, de que no hay una genuina convicción del sacrificio de Jesús. Cuando uno realmente entiende lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, como digo, transforma tu vida. Ya no buscas tu vida antigua, ya no buscas el pecado. Quieres obedecer a Dios, quieres correr en contra de tu pecado. Esto no significa que no luchamos, no significa que de repente no vemos actitudes en nosotros y decimos, creo que no tuve que haber actuado así. O sea, no se trata de, ahora veo una persona perfecta, sino que estoy luchando en contra del pecado, con la ayuda del Espíritu Santo, y voy mejorando día a día, siendo transformado en la imagen de Cristo. Entonces, la salvación, tienes que estar segura de ella, si tú crees en Jesús, si tu fe está en Jesús y en su sacrificio, eso te otorga salvación. Y eso es importante tener esta seguridad, porque a veces ponemos todas estas presiones de, es que no tengo todo resuelto y no he hecho las cosas, y pensamos que algo se encuentra en nosotros, que somos capaces de salvarnos, cuando lo cierto es que gloria a Dios, que no está en nosotros, porque si no, créeme que nadie, absolutamente nadie, sería salvo, es porque somos incapaces. Si fuéramos capaces, Dios no hubiera tenido que mandar a Jesús a morir y tomar nuestro lugar. Cuando tú y yo entendemos este sacrificio, eso empieza a transformar todo. Nuestros talentos, nuestros intereses, es lo que hacemos, porque ahora queremos conocer más de Dios, buscamos más de Dios y buscamos menos de nosotros. Y con esto, ese es el filtro que empezamos a usar, porque, por ejemplo, dices, bueno, vienen no solamente dones, talentos, qué tengo que elegir para estudiar, sino que también dices, este miedo de que está mal hacer ciertas cosas, de no debo de dibujar, porque es mejor leer la Biblia, no debo estar escribiendo, porque es mejor estar leyendo la Biblia, o qué tal con los amigos y qué piensan. Todas estas luchas que uno puede empezar a tener en la vida, que es normal tener esta clase de luchas, o saber que disfruta, que pueda hacer y que no, todo eso se vuelve más ligero cuando tú y yo aprendemos a leer la Biblia en primer lugar. Mira, yo sé que tú mencionas que no han ido a la iglesia mucho tiempo, no sé cuántos años tienes, dices que van a ir a la iglesia, pero para un funeral, como que otras situaciones, pero hasta ahí. Yo te quiero animar a que ores respecto a esto, que hables con tus papás y les preguntes si pueden ir a la iglesia. Ya sea que tus papás digan, nosotros no queremos ir, pero puedes preguntar y me pueden llevar a mí y buscar una iglesia a la cual tú puedas ir y a la cual tú puedas ser partícipe. ¿Por qué? Todo esto que estás viviendo, porque mira, créanme que quisiera, necesito como tres horas o más para ir como a las profundidades de todo lo que tú me estás preguntando. Pero cuando tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo, que en la Biblia nos dice, no se dejen de congregar, como muchos se ven de costumbre, cuando somos parte del cuerpo, encontramos amistades que nos edifican, encontramos a personas que nos pueden disipular y cuando alguien te está disipulando, ¿qué pasa? Camina en la vida contigo. En todas estas jornadas de soy adolescente y tengo preguntas y tengo que tomar decisiones y las amistades y no, y todas estas cuestiones, es mejor cuando alguien está junto contigo, cuando alguien más está orando por ti, que te están aconsejando, que te están cuidando, que están ahí para ti. Créeme que eso hace una gran, gran, gran diferencia, porque no solamente es esta comunidad, sino que también cuando tú y yo leemos la Biblia, es fácil de repente no entender, ¿verdad? Decir, oye, ya es que yo no aquí, que dice que la carga es ligera de Jesús, pero ¿qué significa? ¿Cómo aplica esto a mi vida? Y créeme que ese es un pasaje de muchos que de repente uno lee y dice, lo leí y no tengo la minoría de que es. Cuando estamos yendo a una iglesia donde se predica la palabra de Dios y nos podemos sentar, aprender, estar en grupos en casa donde enseñan, aprendo, sigue siendo parte de nuestra formación, de tengo mi tiempo con Dios en mi casa, pero también alguien más me está enseñando, alguien más está caminando esta vida conmigo. Y justamente, y quiero acabar con esto que dices de él, que él tiene una carga ligera. El mundo, y a veces la misma iglesia, nos pone una carga que es pesada. El tú resolver tus problemas, el tú poder con tu pecado, el tú tener las respuestas de la vida, entonces es como, el peso está en ti. Yo tengo que ser bueno, no me puedo equivocar, no puedo pecar, ¿qué tal si me voy al infierno? ¿qué tal si no? Todo esto se vuelve una carga dentro de nosotros, que nos causa ansiedad, que nos causa estrés, que nos causa no estar en paz. Pero cuando corramos a Jesús, y entendemos que su carne es ligera, porque entendemos el sacrificio de Jesús, y decimos, Dios, todo se encuentra en ti, la respuesta se encuentra en ti, la paz se encuentra en ti, la sanación se encuentra en ti, la dirección se encuentra en ti, el peso deja de estar en mí, y se pone en Jesús. Dejo de la presión que he puesto sobre mis hombros, o que otras personas han puesto en mis hombros, y entiendo que Jesús carga absolutamente todo por mí, que es Él, el que me ayuda mediante su Espíritu Santo, a poder entender mejor su palabra, a poder ir siendo transformada a la luz de su palabra, a saber la dirección en la cual yo tengo que caminar, y tener la certeza de que aún si me equivoco, en mi decisión al tomar que Él es bueno, soberano, que también puedo enderezar mis veredas, como lo dicen proverbios, y llevarme por el camino correcto. O sea, es entender y comprender que lo que más necesito, es la obra redentora de Jesús, y que en Él encuentro todas las cosas, pero ese es un resultado de una relación con Dios, de conocer más de Dios, de conocer más de su palabra, y de caminar junto a un grupo de creyentes, que también los puedan impulsar a ser más como Él. Como te digo, hay tanto que me encantaría poder profundizar, pero pues para no ser este podcast de 30 horas, lo tenemos que concluir aquí. Pero me encantaría saber la opinión de ustedes, el consejo que ustedes le pueden dar, no solamente a esta chica, sino a cualquier otra persona que pueda estar pasando por situaciones similares, porque créanme, como lo digo, no es una cuestión de adolescentes, es una cuestión del ser humano que tenemos esta clase de preguntas. Pero hasta aquí la carta del día de hoy, yo soy Edia Ramos y nos vemos por acá en el siguiente episodio.